Pensa mal y te aceptarás. ¿Alcool? En efecto, alcohol. Vale. No es trigo limpio del todo, que digamos. Ya, a ver... Esa persona ya tiene cruz para mí, así que... Eh, no sé. Que no salga de tonto. Es decir, ha parado, pero no. Ahora suena más todavía. Joder, vaya día. Bueno, vaya noche. No. No. Pero... Bueno, si lo escucharemos, al menos. A ver. A esperar. El maquinista estaba en Blackwater, con lo cual un poco difícil. Hmm. Cierto es. Porque el maquinista no deja de ser el... El... El rascabuches. El rascabuches. El rascabuches. El rascabuches. El rascabuches. No, no. Ya te digo yo que... Si el tren viene por ahí, lo peor que hay que hacer es ir para allá. A ver, claro. Pero imagínate. Sí. No, no. Porque ya te digo yo que... Hasta ahí no salimos, eh. Ya puedes correr, eh. Ya puedes correr, eh. Ya puedes correr. Ya puedes correr, que el tren no es moco de pavo, eh. A ver, tú te notaste uno con tu caballo. Tú debes saber. Sí. Exactamente por eso lo sé. ¿Verdad? Por eso confío de tu palabra. Y llueve. ¿Sabes? Esto yo creo que en la gota fría, eh. Ya. Luego me interesa una calor. Pues nada. Aquí nos quedamos un rato. De hecho creo que no hemos sido ni los primeros ni los últimos. Ya. Vamos. Bueno. No puede nada. No es nada. Otro día de aventuras. Ajá. Ya nos han atacado lobos. Solo nos queda que venga un oso o que salgan 300 personas dentro del ron venador. No hables muy alto. He comprado varias colgatas, por cierto. Ah, bueno. Porque me olía que iba a llover varias veces y he dicho. Por si acaso. Ajá. Pues nada. A esperar. A ver, que a mí no me importa mojarme, pero aparte de mojar que ser de noche, tú ves. No. ¿Ha parado o ha parado para tronar y volver? El cielo se ha despejado, de hecho. Oh. Ah, si te gusta. Para poder ver la luna. Vamos. 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 Qué poco me sigue en esa zona. Mmm, eso estuvo diciendo. El mapa como que no quiere ir por zona segura. Me siento observada. Sí, tú también, ¿verdad? Sí, tú también, ¿verdad? No, ya, ya. De hecho, te voy a decir, en plan, que reservas la energía por si acaso. Oye, por cierto, ¿dónde vamos exactamente? Pues de haber marcado... A ver, haber memorizado armadillo. Ah, vale. Si quieres ir más allá, pues, vamos por aquí. Por ahora, vamos a armadillo, a ver qué hay por ahí. ¿Cuántos captos, joder? Es lo que tiene. Nada. No, no, no. ¡Gracias! 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 Pues según mapa está cerrado el madillo Ok Pues viendo el percal creo que... No están demasiado bien, ¿eh? Se ve como muy... Muerto Te las hago todo ¿Tú tienes un pañuelo? Eh... no No sé de qué ha muerto esta gente, pero... No me gustaría... Contagiarme yo también Hay que tener, no te preocupes Ver como vómito por todas partes Sí Joder Por lo que sea creo que no... No es un... No es un... No se ve como buen lugar, ¿no? No No... Joder... Y... El otro lado parecían... Literalmente... Cunetas Se me acaba... Se me acaba de encoger un poco el corazón ahora mismo A ti también, ¿verdad? Tengo que beberte, no sé Tengo sed ¿Por qué hay tanto miedo a la ciudad prohibida? ¿Sabes a lo que prefiero? Eh... Puede ser la ciudad prohibida O sea... A ver... No está prohibida, pero... Técnicamente los agentes no podemos entrar ahí porque... Bla bla bla... Alcohol... Bla bla bla... Ya sabes Y... Están bla bla... Y... Están bla bla... A ver... Creo que si miramos a lo lejos no podría pasar nada, ¿verdad? Yo creo que en general no pasaría nada Pues nada, vamos A ver... Si... Eh... Damos un rodeo... Mientras tanto... En plan... Antes de ir... Por ver un poco más del oeste... Por... Y ahora... No sé... Me da curiosidad que... 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 Puede haber por aquí... Mucho cactus... A ver... ¿Voy rayín el en el frente? Ha ver que baña A ver... Si... Vamos a ver... ¡Gracias! 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 Pues no está nada mal para estar abandonada. Tiene su casita, un pequeño rancho... Habría que quitar unos cuantos cartos, eso sí, pero... De hecho tiene una cosa que irónicamente no tiene casi ningún sitio. Un baño. Exacto. Un meadero. A ver, estoy intentando ver alrededor... ¿Qué es eso que se escucha? No sé, pero era como por allí. ¿Investigamos? Uy, 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 uy. Perdonemos, llenme un momento. Hostia, ya, 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 me he dado cuenta. Me volvió un cactus de repente. Pues... Ponemos el que me ha caído encima, ¿eh? No. No. Ok. No. 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 ¿Qué es eso que hayan? No. 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 Oye, pues en verdad el oeste no es tan feo como me lo esperaba. Va todo... A ver, es como todo, todo tiene su encanto. Siendo como sea. No sé, me lo esperaba más... ¿Muerto? Con menos... ¿verde? Creo que sería la respuesta. A ver, creo que es justo detrás de esta colina. Pues no. Bueno, casi. No. 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 Creo que era por aquí la flecha... Eso sí, si alguien pregunta, no hemos estado nunca aquí. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Tú en algún momento has bebido algo así? Ya sabes algo por otro lado. Ya, sí. Uf, qué calor. Sí creo que te refieres a beber alcohol. Pocas veces, solo bebí dos o tres veces en mi trailer. La verdad nunca entendí por qué en América lo prohibieron. No tengo idea, no soy de aquí. Yo tampoco. Por eso te digo. Si hayamos tantas cosas en común. Vale, estar ahí. ¿Qué dices? De ir directamente o intentar rodearlo por montaña. A ver, ¿podemos entrar como Pedro por su casa y ver? Eso sí. Ponte... Ponte. Creo que es mejor que no reconocer. Sí. ... ... ¡Gracias!